Buenos días y bendiciones, mi nombre es Jair Blas y esto es La Palabra que Necesito. Queremos agradecerles por estar apoyándonos, por ver estos videos y por darse el tiempo de poder escuchar lo que Dios tiene para ustedes, lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos que día tras día hay muchas cosas por hacer, sabemos que a veces el tiempo no nos alcanza, pero valiente eres y bendecido eres por escuchar lo que Dios quiere decirte, por darte el tiempo de escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy a todos nosotros. Gracias por compartir estos videos porque así como está siendo de bendición para ti y para nosotros, también va a ser de bendición para muchos amigos, muchos seres queridos, muchos conocidos, para muchas personas y sobre todo para aquellas que no conocen de Cristo. Muchas gracias. También queremos pedirles disculpas, queremos pedirles perdón porque el día de ayer íbamos a publicar el video, habíamos anunciado que se iba a publicar y por motivos personales no lo hemos podido hacer. Esto es algo que no va a volver a pasar porque nosotros queremos que seguir con esta encomienda, queremos trabajar para el reino de los cielos, queremos ganar almas y queremos que esto sea de palabra. Necesitamos cumplir nuestra palabra y por esta ocasión pedimos perdón, no volverá a pasar y muchas gracias por su apoyo. Que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Y vamos con el tema del día de hoy. Es un tema muy bonito, muy especial, que muchos de nosotros ya lo hemos conocido, ya lo hemos escuchado, tal vez en alguna predicación, creo que también en un evangelismo tal vez, podría ser en la calle, no lo sé. Pero es un tema muy conocido y lo hemos puesto como título, el tiempo de Dios. Y sabemos que cuando hablamos del tiempo de Dios, el primer versículo que podría venir a la mente, o uno de los primeros, es Eclesiastes 3.1, que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Bueno, es cierto, la Escritura está diciendo esto y es muy claro, Eclesiastes es un libro demasiado claro. Hay cosas que sí hay estudiar, escudriñar, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que darnos el tiempo de leer y leer, y está bien. Pero también podemos ver que en esta parte, por lo menos el capítulo 3, está siendo muy claro porque habla de que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo para todo. Entonces, es un versículo demasiado bueno para hablar sobre el tiempo y sobre el tiempo de Dios. Pero, ¿en qué nos queremos enfocar hoy? Queremos enfocarnos en el propósito del tiempo, en el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? ¿Estamos preparados para la bendición de Dios? ¿Estamos preparados para los propósitos de Dios? Hoy queremos iluminar nuestra mente, iluminar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, y entender que necesitamos prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. No exactamente solamente con las pruebas que podamos pasar, sino aún para las bendiciones. Queremos muchas bendiciones. Diariamente queremos que la bendición de Dios caiga en nuestras vidas, que la gloria de Dios descienda en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Nosotros constantemente vivimos una vida que a veces es rutinaria. La mayor parte del tiempo trabajamos, nos levantamos, trabajamos, íbamos a casa. Algunos que son un poquito más de negocios, empiezan a hacer negocios por aquí y por allá. Tal vez otros empiezan en la inversión, en el trabajo de cero, hacer crecer la empresa, qué sé yo. Pero a veces, o muchas veces, se convierte en una vida rutinaria. Una vida que en algún momento, o en algún momento del día, en alguna hora, en unos segundos de la nada, se te pone a pensar en que, o te empiezas a cansar por este estilo de vida. Y es normal, porque somos seres humanos, nos frustramos. Pero no es necesario que vivamos así. Yo creo que hoy Dios quiere enseñarnos algo muy clave, muy precioso, para poder vivir una vida conforme a sus planes y su voluntad. Entonces, sabemos que el tiempo tiene que ver con, o ha sido diseñado de parte de Dios para poder organizarnos. El tiempo del Señor y el tiempo que nos ha dado Él es para poder vivir una vida disciplinada, una vida organizada, para poder acomodar las cosas que tenemos por hacer, las cosas que queremos hacer, lo que queremos disfrutar. Y aún todo lo que hacemos, debemos disfrutarlo grandemente. Entonces, debemos ser felices con lo que tenemos. Una cosa es ser conformista, y otra cosa es saber vivir con lo que ya tienes. Y si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. El Señor nos quiere preparar para sus bendiciones. Nosotros, como, bueno, los que son padres, cuando quieren bendecir a sus hijos, o quieren darles algo, lo hacen cada vez que, pues, logran algo bueno, ¿verdad? Cuando se ganan el premio, se portan bien, ordenan su cuarto, qué sé yo. Y los padres, o los padres, mejor dicho, siempre tratan de darle algo bueno, y cuando lo hacen, piensan en cada detalle. Claro, no va a ser, pues, algo tan perfecto, pero sí lo suficiente como para poder ganar su atención, como para poder premiar. Y cuando hacen eso, yo estoy muy seguro que los padres, en general, compran o dan algo que sea útil, algo que les sea para su beneficio, para su ayuda, ya sea un juguete. Sabemos que le puede ayudar en su crecimiento, ya sea intelectual o social. Entonces, sabemos que los padres pueden dar cosas buenas, cosas que le beneficiarían, pero algo que no darían los padres es algo que les haga daño, ¿verdad? Algo que no están preparados para usar. Bueno, de la misma manera Dios hace con nosotros. Dios quiere darnos algo que estamos preparados para usar. Dios nos enseña a través de la vida diaria, a través de las pruebas. Dios nos enseña a tener sus bendiciones, porque ¿de qué vale tener algo tan grande cuando no estamos preparados y no podemos llevarlo? Lo podríamos perder. Imaginemos que Dios nos da una riqueza, y somos malos administradores, y empezamos a aparentemente invertir, por ahí gastar, por ahí invertir en más empresas, hacer crecer algo, y ponte que, pero ponte que eres un mal administrador. Entonces, ¿qué es lo primero que podría pasar? Perder. Perderíamos todo, ¿verdad? De la noche a la mañana. A veces hemos escuchado esa frase que dice, el dinero se me fue rápido, y pasa porque no lo administramos bien. Bien, entonces, ¿por qué Dios tendría que darle un dinero o una capital a alguien que no sabe administrarlo? Pero, ¿qué tal si Dios te diera, no sé, una clase de mayordomía gratis, justo cerca de tu casa, qué sé yo, cosas así que te puedan ayudar a ser mejor? Y una vez que sabemos administrar, Dios nos va a empezar a dar poco a poco en el tema económico también. Pero también pasa con el tema de, no sé, de la familia. Por ejemplo, cuando Dios te bendice, te quiere dar algo que pueda beneficiarse a ti y a tu familia, y que estén preparados para sostener. En el tema ministerial, te aumenta, te sube de nivel, como podríamos decir, tal vez, porque ya estás preparado. Y aun cuando nosotros no creamos que estamos preparados, Dios dice que sí y nos enseña. El Señor nos enseña, nos instruye y nos prepara para su bendición. Entonces, el propósito de Dios es que estemos preparados para lo que Él tiene para nosotros. El propósito de Dios, obviamente, es que vivamos conforme a sus planes. ¿Y por qué conforme a sus planes? Porque, como habíamos dicho en videos anteriores también, los planes de Dios son perfectos. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, las bendiciones que Él nos va a dar, va a ser bendiciones literal, no solamente físicas, no solamente materiales que podamos ver y decir, uy, ¿qué tal bendición? La bendición comienza en nuestras vidas. Si nuestras vidas están bien, si nuestras vidas están mejores, y podemos llevar esa bendición, ahí es donde está la bendición, cuando sabemos administrar lo que Dios tiene para nosotros. Pero a veces pensamos que no, que ya es hora, o decimos, no, Dios se tarda, no me da, ¿por qué Dios se tarda tanto? A veces hasta un poquito optimistas, ¿no? Dicen, bueno, Dios tarda, pero llega. Mira, si en verdad eso no es así, hoy tenemos que dejar esa frase de lado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, 9, si me permiten leérselo, dice de la siguiente manera, habla justamente sobre esa frasecita, esa frase que ya debemos dejar de lado, ¿amén? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ah, mira, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y coma, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no tarda, aquí está bien claro, Dios no tarda. Más bien, no quiere que perezcamos, no quiere que por apurarse o por complacer algo que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que nos puede hacer daño, Dios quiere ayudarnos y esperar un poco más. Porque Él sabe el momento indicado, Dios no tarda. Dios no va a permitir que lo que Él nos va a dar nos haga mal. Él nos quiere dar algo bueno, algo bueno que nos va a ayudar en nuestra vida diaria, algo que no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino también a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestra familia. Entonces, Dios nos va a permitir ser benditos día a día, sí, nos va a bendecir, pero también nos va a preparar para ello. Hoy día había una frase que decía, la bendición es como un parto, cuando está doliendo es porque va a nacer. Es una frase muy interesante y en parte tiene sentido. Ahora, no es que tengamos que sufrir para ser benditos. No, no es así. Solo que Dios quiere ayudarnos, quiere darnos algo bueno, quiere prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. El Señor nos ama tanto que no permitiría que nada ni nadie nos lastime, nada ni nadie nos lleva a la perdición. Muchas veces como humanos fallamos y nos alejamos del propósito de Dios, nos alejamos de lo que Dios tiene para nosotros y cuando la bendición ya está por llegar, nos apartamos. Seamos fuertes, seamos valientes, esforzados y esperemos lo que Dios tiene para nosotros porque el tiempo es de Dios. Dios está sobre el tiempo. El Señor es dueño del tiempo. El Señor es nuestro Dios y Padre. Yo creo que he podido ser un poco claro y espero que hayamos podido entender lo que hoy el Señor nos quiere decir. Que el Señor nos ama, que el Señor nos quiere bendecir, que el Señor nos quiere dar de sus bendiciones, pero quiere que disfrutemos esas bendiciones, que no lo botemos como si nada, o que simplemente nos emocionemos con la primera parte y lo demás, ya como nos deslizamos aparentemente, con la primera parte de esa bendición, nos perdemos del resto. El Señor nos quiere bendecir día a día y tenemos que estar preparados para sus planes y propósitos. Aún cuando no nos parezca y no nos guste, tenemos que entender que Dios hace lo mejor para nosotros. La Escritura dice que todo obra para bien. Y eso es porque el Señor está encima de todo y está guiando nuestras vidas cuando dependemos absolutamente de Él. Que Dios te bendiga y vamos a orar. Padre, gracias porque el tiempo es tuyo, Dios. Gracias porque nos permites administrar nuestro tiempo. Gracias porque nos enseñas día a día a administrar el tiempo. Gracias porque nos permites gozar de tus bendiciones. Nos permites disfrutar de tus bendiciones. Nos permites, Señor, poder administrar bien tus bendiciones. Administradores tuyos somos, Señor, y queremos ser hijos fieles a ti, Señor Dios Todopoderoso. Padre, ayúdanos a tener esa concentración de que debemos esforzarnos día a día a día, Señor, para ser mejores, para ser buenos hijos tuyos, buenos siervos tuyos, para poder, Señor, así bendecir aún a todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Te agradecemos, Dios, y bendigo la vida de cada uno de los que están aquí presentes, cada uno de los que están mirando este video, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, sus trabajos, su economía, Señor, y su ministerio. Te agradecemos, Dios, por todo lo que estás haciendo. En tu nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy es un día de mucha bendición. Estamos muy gozosos porque sabemos que todo esto viene del Señor. No se olviden de enviar sus peticiones de oración a la página del Facebook. Vería producciones. No dejen de mirarnos, no dejen de compartir estos videos. Bendiga a un amigo, bendiga a un ser querido, bendiga a un conocido con estos videos. Que yo creo que van a ser de bendición como lo están siendo para ti y para nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.